Vale, a ver, a ver, a ver, no tenía pensado grabar, ¿vale? Yo aclaro eso, porque no tenía pensado grabar y porque no tenía pensado grabar, por eso mismo tengo que grabar, es que, es la hostia, leo, no voy a leer, yo más, este es un amigo mío de los tantos que tengo en este Discord, que es el es el jefe, es el que es usuario del server, el tema es Heiwi, yo más, en pleno uso de mis derechos, declaro una posible guerra dentro de tres días a todos los usuarios del server, razones, la matanza de los aldeanos, la identidad oculta del sol negro, si no se revela quién es el sol negro, por cierto, tengo que hablar del sol negro, en este y el otro servidor, además de responsable matar a los aldeanos, se declaro a guerra a todos sin excepción, doy hasta el sábado para que confíen en los culpables a los cuales solo les dará una sanción y una llamada de atención, por todos sus actos hechos ahora en el pasado, así como ya saben, tienen solo hasta el sábado. Es que, vale, os explico lo del sol negro, vale, el sol negro es una especie de, bueno, una facción que se ha formado en este server, como la hermandad oscura, que va haciendo fechorías, fechorías las cuales, en el antiguo server, porque esta es una especie de actualización, porque habíamos actualizado de a 1.8.9 en el software de Vanilla, estamos creo que en... Es picot, es picot, vale, era 1.14.4. El caso es que, claro, actualizamos eso, por eso ha cambiado tanto, no sé si esto se grabará, ¿no? Lo voy a dejar aquí, porque es que hay que aceptar la cosa aquí. Bueno, eh, el caso es que ha hecho muchas fechorías, ¿pa' que tengo tanto granito, madre mía? Eh, básicamente han matado a muchos alienos, aunque veo aquí unos cuantos que han sobrevivido. El caso es que no sabemos quién es el sol negro. Lo que sabemos, lo que sabemos, es que uno de ellos, o si son varios, uno de ellos utiliza el creativo. Y esos son Miles, Bitoko, Annie o Diles. Y esos son todos los que puedan utilizar. Yo no puedo utilizar el creativo. Como veis, yo no puedo sacar esto de a nada, ni esto de a nada. Tengo que necesitar materiales para utilizar el creativo. De ahorita, por ejemplo. Y, yo que sé, lana, tal. Eh, 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 necesitas pulidas, yo que sé, o cosas así que no pueda. Ladrillo de piedra mugosa. Pues necesito enredadera y ladrillo de piedra. Pero no tengo la enredadera. ¿Y cómo coño la enredadera? Pues, yo que sé, o cosas imposibles. A ver, un diamante X. O esto, yo que sé, no puedo sacarlo. De que no tengo creativo. Porque, obviamente, no tengo creativo. ¿Vale? A ver. Yo, yo para nada, yo no sé. A ver, tengo, tengo, a ver, un sitio secreto, muy bien, muy guapo. Mirad, igualmente. ¿Vale? ¿Vale? ¿Crees? Que, yo, eh, no voy a hacer, no. No tengo nada. O sea, puedo aquí invitar a cualquiera, me da igual ya. Gracias a Miles, que yo tengo esto. Para confesarme. Pero yo aquí no, realmente no hago absolutamente nada. Lo único que tengo aquí es esto, que son las librerías. Para tenerlas un poco más cerca y no irme tomar por culo. Que son de Annie. Y esto, que, eh, lo he construido, eh, lo he construido, eh, un poco esto a Kande. Y lo demás lo he construido yo. Y que son lo de las tolvas, eh, la granja es... Esto, por cierto, eh, no sé si quitarle por esto, tal no lo voy a utilizar. Va, la cosa es que necesito... Una... Esta, necesito un plan para poner la reparación. Porque la otra que tenía reparación, fíjate que se me rompió. Y... Voy a quitarle a esto... No sé cuánto meterá de nivel. Vale. Va a estar cambiando un poco más. No está mal, no está mal. Pero vamos. Aquí ves etiquetas... En realidad no tengo aquí nada más, no tengo nada. Miradas. Papel, o sea... Netherrack. Cuarzo de Nether. Ladrillos que estos me regaló Miles. Estos ladrillos en Nether. O sea... O sea... Si es que esto es... Todo esto es normal. Tengo un arco... Muy mamadísimo. Y... Mirad lo que tengo. O sea... Es que... Yo... Esto un día, bueno, se lo puedo enseñar a Miles. Se van para hacer las paces. Y ya está. Yo no tengo aquí nada que esconder. Si realmente fuera el sol negro. Que nada debe. Nada te ve. ¿No? Eso es lo que dice... Nuestro... Amigo... Dalas. El caso es que... No sabemos que es el sol negro. Bueno. Tengo entorcha, sí. Vale. Lo que quiero hacer por ahora. Que ya ha terminado el castillo. Una parte de ella. Ufff. Hay muchas cosas que hacer. Sí, lo sé. Pero bueno. Aquí tengo las cosas importantes. Y vamos a hacer... Lamparitas. Estas. Que son... A coger... Esto va a convertirlo en pepitas. Sí. Y... Cómo se hacía... A ver. Espérate. Ahora sí. Aparece. No. Cómo se van. Faros. Farolillos. Farol... Farolillo. Sí. Mancraft. Mancraft. Eh... Sí. Farol. Ok. Es un farol. Es un farol. Es un farol. Eh... Vale. Hierro y... Y eso. Sí. Ya sabía yo. Eh... Vale. A lo mejor viene. Ah, claro. Ok. Vale. No sé cuánto hacer. Va a ser los 16. O intentar hacer... ¿Cuántos tengo? 5. Es que se queda muy oscuro el castillo a veces por las noches. Vale. Eso. Va a ser... Madre mía. El son negro que no... Mira. Yo. Cuando me fui. Ayer. Porque estuve ayer. Solo construyendo un poco así parte del castillo. Es lo único. Es lo único que hice ayer. Estuve aquí. Todo el día. Por cierto. Tengo una cama porque... A veces de noche. Estoy lejos. Dame así de la que tengo ahí. Eh... La... Hacia la entrada. Así como... Las escaleras hacia... Hacia Orixon. Se llama el castillo. El castillo de Orixon. Muy bonito el nombre. Aquí en otras escaleras. Y mirad lo que me construyó a Kande. Eh... 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 Como que quería hacer. Voy a iluminar un poco el techo. Por... Por eso mismo. Que hay partes oscuras. No quiero que se regeneren mobs. Ni nada. Eh... Está por construir. Si no os preocupéis. Algún día acabaré. En el 2064. No sé si algo ha cambiado aquí. O algo... No. A ver. No quiero que me toque. Lo último que quiero es que me toquen en castillo. O me demoren en castillo. Ya jodiese yo que... Quien es el... Que hasta el mismo Miles podría ser... El sol negro porque utiliza... El... El... El creativo. Pero es que es estúpido declararse la guerra a sí mismo. No, pero eso no es lo que quiere el sol negro. Que hagamos una guerra entre nosotros y nos robamos locos. Unos entre nosotros destruyéndonos. Es que... Es que... Yo creo que es eso lo que quiere el sol negro. El sol negro quiere que nos destruyamos los unos a los otros. Es el anonimato. Es el perfecto anonimato. Bueno. Me voy primero a dormir porque es que... Es que... Es que... Es que... Es que es... Para partirse de la risa. ¿Vale? Vale. Vale. Voy a poner... Una aquí. A ver si... A ver si llego igualmente. A ver si no tengo que estar... Ahí construyendo... Vale. 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 Otra. Aquí. Y otra. Aquí. Vale. Se ve... Se ve mejor en parte. Se ve mucho mejor. Vale. 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 Yo creo que... Más o menos... A lo mejor con esas... Están bien. Si ilumina así un poco el techo. Yo creo que... A lo mejor unas pocas más... Y... Y... Y ya está. Es que tiene cojones. Vale. No sé que tenía esa chisme de experiencia. ¿Había alguien ahí? O yo que sé. Mira. Como veis. Ahí se corta... La muralla. Esto es la muralla. Que es bastante grande. Que yo me pregunto que claro. La muralla. Es algo interesante. La muralla. Solo cubre hasta allí. Bueno. Pero por... Por allí. Hacia... Hacia allá. No hay muralla. Si me voy... Hacia aquí. Hacia la parte sur. No hay muralla. Bueno. Sur. No sé ni... Ni cuál es. El este. Ni el oeste. Ni el sur. Ni el norte. Es decir. El castillo. Mira. Como es el castillo desde este punto de vista. Es que... Realmente va a parecer un castillo. Eh. Eh. Mira que... Qué guapo. Esa es la otra puerta. Esa es la otra puerta. Que es como la... Esta de... Emergencias. Que tendría que quitar esto. A lo mejor. O que puedes hacer así. Pero... Esta es la de emergencias. Ah. Esto si ocurre alguna emergencia. Puedes salir. Pero no puedes entrar. Yo creo que es mejor. Sí. Vale. Aquí puedes salir. Pero no puedes entrar. No. Un gatito. Ahí hay una casa o algo. A ver. Pues... Obviamente aquí no creo que lo haya dejado. Esta es la casa de... De... De Annie. No creo que lo haya dejado. Porque Annie... Se ha ido. De aquí. No puede poner aquí la ultimátum. Porque... Aquí está... Vendiendo ese portavoz que está aquí. De montes. Obviamente voy a investigar. Voy a quitar los farolillos. Sí, pero... Mira un gato. Esto es la otra puerta. Voy a cerrar. ¿Qué es de aquí? ¡Amian! Me puedo subir. Venga. No me quieres. Eh. Vale. Por no me quieras. A mí me da igual. No me quieras. y aquí hay otra parte vamos a investigar un poco la casa de a mí totalmente legal porque hay son puertas así no hay robado nada ni escogido nada en sí que no pero yo creo que no hay un poco la chave habito que se la ha puesto que eso lo tenemos claro porque más volverse como un psicóloga que son los leanos ok muy bien les ha matado es asesinato y todas esas cosas y vale ok muy bien no voy a robar nada tiene cosas tienen lo mismo lo único que no tiene es reparación y esto es un poco eficiencia embalamiento para embalar gente una espada de oro dos discos bueno no sé si esto es la casa de mares a ver cuál es a ver a ver a ver habito que se la he puesto vamos a investigar esa casa de allí que he visto antes antes que creo que era por ahí bien bueno aquí vive aquí va a vivir a mí aquí va a vivir a mí pero a ver debido a lo ocurrido me salgo de este tipo y ponen de empezar de cero ¿sabes? en otra casa alejada de la aldea ostras ¿Qué pasaba aquí? Claro, sí. Pues aquí está medio demolición. O sea, antes no estaba así. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Vale. Vamos a ir a la casa de Kandemor, que es la más lejana de todas. Es que estoy hasta para irme hasta allá. Terminar o irme al castillo y de poco a poco irme lejos. O sea, la idea es que está ciertamente ahí en la torre, tranquilo, y ya está. Y despedidme y irme con mis cosas y a tomar por culo. Cuando termine el castillo. Es que, como va más, se le va ya en la olla. O sea, estamos perdidos. Voy a ponerme ahora que pienso. ¿Es cocinado esto? Sí. Vale. Te puedo usar un pez globo para hacer pociones. Bueno. Vamos a ir para aquí. Y a Kandemor es el que menos va a hacer cosas porque es el que más lejos está. Y no creo que vaya a venir a aquí para matar a aldeanos. Vamos. Este tiene que ojarme. Ya es lo que faltará. O sea, a lo mejor por eso mismo soy más sospechoso. Es broma. Es broma, es broma. Si por el estado y menos me voy a estar donde a Kandemor. O mucho más lejos. Vale. Y no sé. Mire si eso va al castillo. Y ya está. Es que... Como a Miles se le vaya a la olla. Estamos todos muy perdidos. Miles, que se te vaya a la olla. Y este Miles porque está firmado por él. O no creo que se pueda firmar con el nombre de otra persona. Ya le preguntaría a Miles. Vale. Aquí se baja. No voy a robar absolutamente nada. Vale. Si pongo alguna antorcha sin querer. A Kande he sido yo esta vez. En este caso. Sería yo. Porque una vez alguien entró en su sitio. Y... Y puso una antorcha que no había puesto héroe. Yo qué sé. No tengo ni idea. Yo estoy... Yo estoy en modo. Yo soy de pacífico. Como para andarme aquí en... En tonterías. Voy a irme al castillo. Con la puerta esa. Y voy a vivir feliz. Como... Vegetta. Tranquilo. Ay. Qué cojones está haciendo. A Kande. Y luego me estiramos. Es algo por curiosidad. Vale. Soy demasiado curioso. Pero a ver. Por cierto. Yo fui el que descubrí. En este server. Que sol negro había vuelto. Porque... Un... Un... Salquero. Sul... Como lo diga. Está cobrando forma. Ah, pues sí. ¿Cómo le vas a... Poner... Algo... A Kande? A ver. Ostras. Mola mucho, eh. ¡Achegos! Bienvenidos. Día 1. He estado escuchando... Voces en mi cabeza. Me dice que vaya hacia las coordenadas 66666. Construye una iglesia. No una cualquiera. Una satánica bondadosa. No sé de qué va todo esto. Pero he decidido aceptar la misión. La voz me dice que use los portales de Nether para moverme. He tenido un error de cálculos y me he ido que he tenido que andar. Pero él me ha bendecido. No, él me bendijo. Sí, sí. Bueno. He conseguido cosas para empezar desde cero. Aunque... No sé si... A editarme. Aunque al llegar a las coordenadas me he topado con un océano y esto será difícil. He conseguido hacer una mini isla y así empezar la base de Adorn... Tuna sea afortunadamente cerca de una... Hay una jungla y si me quedo sin recursos podré reabastecerme. Tendré que hacer puentes para no tener que nadar. He terminado de juntar las islas con mis puentes. La base de iglesia ya tiene forma. Tendré que hacer muchos viajes para conseguir los materiales. No sé por qué, pero veo la imagen de cómo tiene que ser con claridad. Como si ya lo hubiera hecho antes. Debido a que los recursos de coída se agotan he tenido que posponer la construcción y centrarme en hacer una isla granja para morir. Casi no oigo la voz. Esta te dice. Necesito avanzar en la iglesia pero requiero de un recurso. Lana roja. No hay ovejas por aquí. Tendré que prepararme para hacer un viaje largo y encontrar dos ovejas y así tener de sobra. Finalmente lo conseguí. Ya tengo lana. La construcción puede avanzar. Día 7. Como que está... Ahí. Va. Eh... Buen, soy mía. Ah. Y eso como... Entras aquí. A lo mejor... Ya decía ya. AFK. ¡Ostras! Ay, cómo está avanzando mi... ¿Qué cojones? ¿Y esto para qué es? Vale, esto es lo de... Un telar. Esa cartografía... Oye, cómo mola, eh. Mola muchísimo. Está teniendo aquí... ¡Ostras! ¡Pescado! Madre mía. Para hacer esto... Vale. A ver, voy a intentar dejar las cosas como están. No voy a robar absolutamente nada. Vale. Mira, protección contra protección y cinco. Tengo en Rompididad 4. Even Better than MK1. Esos de... Que lo consiguió... Acander. Y se lo dio. Y Rompididad... 4. Y PODER 4. PODER 5. Fuego. Rompididad. Reparación. Tengo que poner reparación a este. A ver. PODER 4. Este... Tiene poder... Tengo poder 4 y este tiene PODER 5. Y Rompididad 1. Y Rompididad 4. Y esto es que... Lo que pasa es que tiene reparación. Toque de Z. Y Fortuna 2. Me cago en su vida. Tengo que conseguir fortuna para este. Porque tiene reparación. Eficiencia y rompididad. Pero no tiene fortuna. Es que es algo que... Da mucho, pero mucho, 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 mucho... A ver. Sí, sí. O sea, si amantes. No, no, no. Reparación. Y no tengo que ser algo ya. Madre mía. ¿Dónde está FK? Lealtad. ¿Qué es lo de lealtad? ¿Alguien me lo puede decir? Reparación. Respiración. No, no lo voy a robar. No, no lo voy a robar. A pesar de que necesite. Fíjate todo. Madre mía. A pesar de que lo necesite. Bien. Me voy. Venga. Lo podría corregir seguramente. A ver. Puedo coger. Puedo coger el libro. Vale. Lo único que voy a hacer es editarlo. ¿Puedo editarlo? Vale. Voy a poner. Que lo he editado yo. He estado escuchando voces en mi cabeza. Me dice que vaya hacia las coordenadas 666, 666. Y construya. Construya. Construya es con Y. Construya. Construya. Construya una iglesia. No una iglesia. No una cualquiera. Cualquiera. Una. Sat. Clánica. Bondadosa. Punto. Vale. Yo aquí corregirte a mi amigo. ¿No? No sé. ¿De qué va todo esto? Coma. Pero. He decidido. Aceptar. La visión. Punto. Vale. Miedos. La voz me dice que use los portales. Del. Never. Voy a ponerlo con mayúsculas porque es un sitio. Para moverme. He tenido un error de cálculos. Cálculos. Y he tenido que andar. Coma. Pero. Él. Me bendijo. Y. He conseguido cosas. Para. Empezar de. Cero. Puto. Aunque. A llegadas. Cordenadas. Cordenadas. Las. Me he topado. Con un. Océano. Esto será difícil. Difícil. Conocitas. Difícil. Vale. Y será. Contito. No me da cuenta. No me da cuenta. Vale. He conseguido hacer una mini isla. Y así. Empezar la base. Punto. Afortunadamente. Coma. Cerca. Hay una jungla. Y. Si me quedo. Sin recursos. Podré. Reabastecer. Punto. Tendré. Que hacer puentes. Para no. Tener que nadar. Vale. Lo de día. Eso. No. No sé si. Todo. Seguido. Vale. Me quedan. Bueno. He. Terminado. De. Juntar. Las islas. Con mis puentes. La base. De la iglesia. Ya tiene forma. Tendré. Que hacer muchos viajes. Para. Conseguir los materiales. Punto. No sé. Por qué. Pero. Veo la imagen. De cómo tiene que ser. Con claridad. Como si. Como si ya lo hubiera. Hecho. Bien. Cinco. Debido a que los recursos de comida. Se agotan. Son escasos. He tenido que posponer la construcción. Construcción. Es con dos tres. No. Sí. Construcción. Creo que con dos tres. Yo me estoy liando. Estoy yo con las tantas patas de la fotografía que hay. Construcción. Sí. Construcción. Es con dos tres. Es que. Es que. I. Sen. En. 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 Hacer una isla. Granja. Para. Bueno. Para morir. Casi no. Casi no oigo la voz. Está. Débil. Necesito avanzar en la iglesia. Pero requiero. De un recurso. Lana roja. No hay ovejas. Por aquí. Otra vez tendré. Tendré. Joder. Que prepararme para hacer un viaje largo. Y en. Contrar. Dos. Ovejas. Creo que es con. Dos ovejas. Con el V. Ya. Ya. Me. Ya. Me. 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 estás hablando de otra cosa, finalmente lo conseguí, punto, aquí estás ya otra vez hablando de otra cosa, ya tengo lana, la construcción puede avanzar. Vale, no sé por qué me pone un tema a nuestro querido Akande, pero bueno, ¿vale? He estado aquí, ¿vale? Y si digo lo contrario, miento. Bueno, mientras ya he editado lo de Akande, esto del sol negro, me tiene ahí, podemos un poco investigar un poco aquí lo de Akande. A ver qué tiene por aquí, no voy a coger absolutamente nada, solo he editado, ¿veis? Que no ha hecho nada, si para el sol negro aquí, a ver, esto es rol, ¿vale? Esto es ya roleo y absolutamente eso. Aquí tiene por aquí. Manzana, la verdad, flichos espectrales. Bueno, estoy por quedarme el video aquí. Y aquí hay una jungla, ¿cómo se agane? En caso de que claro. Mano. ¿Me he quitado algo de vida? No. Mira. Mira, 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 mira. ¿Eh? ¿Eh? O andar, puedo caminar sobre las aguas, soy Jesús. No. Va, soy final y ya está. Sí. ¿Y diréis por qué? Bueno, pues para volver a casa. Pero, vas a perder todo, ¿no? Aquí no. Espera, tengo calma. He dormido en la cama. Espera, 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 que ni me acuerdo si he dormido en mi cama. No, 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 no he dormido en mi cama ahora que lo pienso. He dormido. No, no, aparecería en el spawn. Sí. No voy a suicidarme, que si no... No aparezco aquí, aparezco en el spawn y está a tomar por culo en casa. No, me voy a eneter. Bueno. Ya, la cama en la que he dormido es la azul, la que tengo. ¡Vámonos andando! ¿Y qué podemos hacer? Bueno, voy a calentar... Creo que es por aquí, ¿no? Sí. Voy a tener que calentar piedra, mientras tanto, que es la que tengo, para tener... No, no, voy a calentar la roca para tener piedra. ¿Me explico? Me explico cómo la verga. Bueno. Voy a ir enlazando. Voy un poco lagado, creo. ¿Tengo lag o soy yo? Pues enreder. No, creo que voy bien. Bueno. ¿Quién será el sol negro? No lo sé. Pero si es más de uno... No sé si es más de uno, sinceramente. Se cree, y todos creen, que es más de una persona. No sé por qué se cree que es más de una persona. Tendré que hablar también con Bitoko. Porque a él no le funciona... Eh... Me dio pruebas y todo eso. Muy bien. No le funciona. Así que no sé si Bitoko puede ser el sol negro. Podría ser Miles el mismo sol negro. Estoy como Aurel. Estoy poniendo todo el rato... Antorchas. No sé si tengo piedra, pero igual... 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 Quiero más. Vale. Voy a investigar en la casa de Annie antigua. ¿Qué es esta? Donde aquí... En esas puertas de hierro... Había... Ahí. Vivo, 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 vivo. Vivo, 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 vivo. Vivo. Están todos vivos. Pero esto sí, usa el sonido a dos niños negros. ¿Y cómo sabemos qué ha sido el sol negro? Igualmente, cualquier cosa que suceda en forma anonimática es el sol negro. Incluso podríamos ser todos incluso el sol negro porque es un anonimático y no hemos matado a todos los aldeanos. Yo no he sido. Si no tendría mi espada llena de sangre. La espada de Force. Y la espada de Force no está hecha para mancharse de sangre. Estoy mamadísimo con tanto... Vale. ¿Qué vamos a hacer? Pues mientras... ¿Va o no? Eso de allí. La podemos dormir. La voy a dormir en mi cama. Sí, si muero, revivo en mi cama. No voy a dormir en esa. No sé, qué sé. Tiene cojones. Vale. Voy a dormir en algo aliento. Por si acaso. Voy a ir a picar. Que es la parte un poco más aburrida. Y todo eso. Ay, Mai. Lo que nos espera. Menos que no me lo había puesto ahí. Bueno. Eh... Mai, que estás todo se volviendo loco. O paranoico. Hay que investigar quién es el sol negro. Vale. Vamos por aquí. Y vamos a terminar. Vamos a olvidarnos un poco del sol negro. Yo creo que estamos dando demasiadas vueltas. A una cosa que... Que yo creo que básicamente nos quiere poner todos en contra. Y que nos matemos ellos unos y los otros. Es lo que yo creo, ¿vale? Uy, que la que me ha dado. En... Va, ¿qué tal esto? Es que no es toda. Vale. Vale. ¿Qué podemos hacer mientras anda? No sé. Hay una cosa que se puede hacer con... Con esto, con... Ah, sí. Los... Lo de Nether. El lado del cofre ese. Pero bueno. Creo que tengo obsidiana. Vale. Vale. Puedo ir por aquí y ya está, amigos. Voy a ir... Por ahí, recto. Pero no. Aquí. Sí, 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 tengo. Que a veces me vuelvo psicópata. Bueno. Ahora. ¿Qué es lo que pasará con... Con lo de sol negro? Ni puta idea, tío. Es que... Es que... Es que nadie sabe quién es el sol negro. Ni nadie sabrá quién es el sol negro jamás. Luego nos... Escucha al lado y no sé de dónde proviene. Pues viene bien esto para conseguir nivel. Creo que viene de... De la izquierda. De la izquierda. Así que... Intentaremos no ir... A la izquierda. Vamos a poner eso. Está bien. Vamos a intentar rodearlo. Aunque bueno. Se dice que cerca siempre. De lava hay diamantes. A lo mejor si nos acercamos un poco... Mira, hay hierro. Hay hierro. Eso también. Bien. Bien. Ahí hay más hierro. Que no se hace falta. No se hace falta. Absolutamente nada. Porque tengo mucho hierro. Y no lo utilizo para nada. A ver. Aunque si la pierna la voy a utilizar. Que la estoy utilizando para castilla. Es lo único para lo que lo utilizo. Porque es que para algo tengo que utilizarla. O es que si no... Tengo muchísima pierna y no la utilizo para absolutamente nada. Es más que luego cuando aparece a Kande. Le voy a decir nada más. Que he estado en su casa. Y que le he editado su libro. Para que sepáis que yo. Jamás tengo algo que esconder. Que nada debe. Nada teme. Ya. Ahí está el... La lava. Vale. ¿Qué podemos hacer? Un poco picar alrededor yo creo. Vale. Me da más que se de rápido. Vale. Vale. Va un poco. esta es altura lo coges o no lo coges no tengo que quitarme cosas que puedo quitarme la andecita que no utilizo la diorita el granito este hilo, tengo mucho hilo la arena la valla de la jungla y la paraca, no creo que la voy a utilizar la ayuda la gente la Devan bien, me voy a rodear un poco este es en la capa vale vale como me encanta a ver, debajo de la lava habrá lava xd, ahora si jajaja venga, vamos por aquí si ostras aquí ha quedado vuelta entera a otro sitio, bien, perfecto un día voy a dar tantas vueltas que no se veré ni por dónde habré ido yo solo digo eso vale entonces si no puedo ir por aquí porque ya he ido voy a ir por aquí en la capa 10 entonces voy dando la 11 y la 10 vale bueno, cuando eso no sé no sé qué cojones le pasa a Miles ya sé que matar a todos alienos no lo habrá sentado muy bien a ver, para querer enfrentarse a todos sin es como ah me ha atacado una persona que no sé quién es yo que sé una persona que es anónima en internet pues voy a matar a todos seres humanos porque no sé quién es esa persona me suena a eso Miles, que se te va la olla coño te loco malo 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 son los niveles yo estoy aquí relajadamente y feliz cuando básicamente me están jodiendo oro bueno no está mal voy a usar un bloque de oro porque quiero granito Tanta roca y esto me sigue poco y esta también bueno bueno eso estará bien bueno, a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, cuando encuentro diamantes a lo mejor será el fin del mundo. Bueno, a ver. Bueno, creo que no hemos podido hablar más. Y creo que tampoco puedo coger mucho más. A ver, que no hace falta. Mira, que más no me hace falta. Que no me hace falta. Mira. Bueno, mira, me voy para arriba. Ya está. ¿Qué te parece? Más o menos. ¿A por dónde he ido? Es una muy buena pregunta. Bueno. Por aquí creo que he ido. Y ahora lo que creo es que intentaré descubrir como más sabe que ha sido el sol negro ese. De los antiguos del server. Es que os enseñaría. Es que os enseñaría. Os enseñaría la cosa que descubrimos. Descubrí que enseñé a Maishabitoko. Es que el sol negro ha regresado. Es que era una especie de shulker que ponía eso. Ponía el sol negro ha regresado. Es lo que me acuerdo que ponía. Y es en plan. ¿Quién es el sol negro? Es la pregunta del millón. Me llama que ya tengo una memoria ilícita. Ilícita. Cuando venga Miles. Cuando te deje poner a Antocho será el fin del mundo. Bueno. Sí. Definitivamente. Voy a ir a dormir. Y a dejar cosas. Ay mai. Estamos perdidos. ZZZ. ZZZ. Yo también. Ay mai. Estamos perdidos. Super perdidos. ¿Sabes? Super perdidos. Bueno. Voy a dejar. Las cosas. Esto es para aquí. Esto lo necesitaré. Supongo. Y más piedra. Esto. Piedra. 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 Para. Dejar el carbón. Tengo que. Voy a hacer. Voy a hacer. Tisnes de carbón. Tengo una mera de arrestón. Aquí. Esto. No lo he dejado yo. Tengo que tener. Tengo un toque de sedas para. Ponerlo. O sea. para cogerlo yo tengo un toque de sedes pero tengo en el voy a calentar el hierro voy a calentar el hierro y voy a calentar el hierro ya tengo 20 niveles 20 niveles Fargan creo que aquí y ahora cuando se cocine que rabia va la torre esto me encanta es un invento buenísimo bueno tampoco creo que es que tengo muchas grandecitas que no me sirve para absolutamente nada quizá algún día hago algo no sé tengo muchos tengo 30 bloques que son 9 por 3 son 18 18 180 yo tengo 180 191 tengo uno y ahora que pienso voy a hacer todo el carbón que tengo aquí si señores y voy a hacer lo que es es que es una hora muy grande una hora muy grande mira tengo patatas aquí vale mientras tanto puedo ir a pescar creo que tenía uno de reparación pero es que no tenía ganas de darle de quitar métodos de reparación no sé si ponerlo mejor en el arco o en la caña de pescar voy a ponerlo en la caña de pescar y hay que ver si va a funcionar no sé ni cuántos niveles me hago coste 2 voy a intentar hacer que se repare pescando aquí normal cada vez que se usa se repara en teoria venga vamos venga vamos 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 no algo se ha reparado poco a poco a ver hay que tener paciencia con estas cosas la paciencia de la pesca es muy importante vale yo creo que sí que se puede reparar eh vamos a ver cuánto tiempo he estado hablando ya no pero no me hace que se repara así que se repara bueno que tiene y rompe vía tres no sí vale me hace que se repara Pues vamos a ir a la AFK Cuando se repare más o menos el todo Ahí está Vamos a ver si funciona la granja AFK No quiero romper la chisma Si se rompe ya hablaré con Miles Bueno, esto es normal Yo como compensación Yo diría a Miles de esto No quiero ocultarle absolutamente nada A Miles Porque a veces me sale quedando de la guerra también a mí Temo por mí mismo ¿Me preguntarás por qué he hecho esto? Porque quería tener mis chismes secretos Yo tengo igualmente reparación en esta Solo que es que creo que se iba a la infinidad Bueno Creo que se iba a la infinidad Y me voy a ir reparación No sé si me iba el poder En la infinidad ¿A qué coste? Teniendo fuego Y el fuego también Ya, ¿a qué coste? A un día A un día haré esto Bueno ¿Qué iba a hacer yo? Así Irme a la granja Vale Con cuidado, ¿eh? Hay que tratarla Pero no sé si Hay que ponerla aquí Con el agua Con el agua Ahí voy a neblar Dejadlo ahí Que estoy utilizándolo tonto Y no he pescado nada Funciona Eso es eso Opeo No quiero No sé 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 ¡Suscríbete! 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 oro. Que tengo bastante. Vale. Creo que se hacía así la placa. Vale. Voy a poner una de oro y ya está. Bien. Voy a guardar ese que queda. Que no me sirven para nada, pero bueno. Vale. Y voy a quitar la placa de madera. Vale. Un día recojo esto. Vale. Y voy a poner una de oro. Vale. No sé. A lo mejor el oro tiene buena suerte. Yo lo puse. Y voy a poner una de oro. 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 vale al menos no sé que funciona voy a guardar esto no sé ni para qué quiero tanto granito escaleras y palos bueno lo único que sé es que funciona funciona no sé que funciona no sé ni dónde han ido aún no se habrán ido por aquí ahora han ido todos aquí a ver han ido aquí bien vale ya 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 averiguaré cómo funciona el este la cañita venga ahí está vale a ver a ver a ver tú esto aquí vale mucho por aquí y vuelta a hacerlo de corta piedras si es que voy a que vale no 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 sí muy bonito maíz es que no no va a pescar un poco más que está aquí vale vale vale, vale, vale vale, vale y ya está y que les den a todos vale ahora a tomar paciencia ya es que no me los pico me han tocado no está mal aunque creo que ya tengo una pues bueno a esperar a esperar a esperar a esperar a esperar que es lo que va a hacer ese negro ya os contaré que es lo que voy a hacer por la tarde yo voy a preguntar a Miles a decirle a Candemor que le he editado eso no es nada malo yo creo que hemos hecho bien es que ya está creo que me voy a quedar con este mar es mucho mejor que lo de la AFK que tienes que esperar ok muy bien las que es bueno eso son botas no me sirven para nada no están mamadísimas no no están encantadas así que no no sirve así que bueno y además que tarda poquísimo en esto así que tampoco es que tenga que tener muchísima paciencia para esto eso quedame aquí espera que vea así un poco mi mi ahí hay otra vez y quedame honrado así además es que esta caña está muy bien mamada ahora vamos a esperar un poco más y a ver qué hacemos qué hacemos qué hacemos hacemos porque es que el sol negro el sol negro ya la ha liado es que tiene que estar en esta aldea y nuestra idea ahora mismo solo estos dos miles yo y toco y a mí no sé si se ha ido o yo qué sé acá donde está muy lejos como va a ser bueno está lejos pero relativamente puede venir aquí y si ser el sol negro y es la excusa perfecta para ser el sol negro ya que nadie se suspiraría de él pero a ver que gana estando ahí a tomar por culo esto ya lo hablaré con miles y con mi toco a investigar las cosas a ver alguien tiene que ser y no sé quién no sé quién es es que eso la casa de a ni ahora la que estaba ahí esa está súper revoltosa está súper revoltosa que no sé y ya está eso 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 es todo tíos eso es todo quería grabar para enseñaros sólo el libro y lleva una hora que Dios mío que hago con mi vida nos vemos en el siguiente vídeo que no sé de qué será pero hoy estará que no sé lo haré un montón de Gracias.